Motivado por una invitación que recibí de una exposición fotográfica donde su expositor estaba haciendo una visita guiada. Nos trasladamos allí a Casa de Teatro y encontramos allí a Pedro Genaro Rodríguez mostrándonos su exposición. Pedro Genaro es licenciado en Administración de Empresa, diplomado de Fotografía, sin marrón, por propio convencimiento, ha expuesto colectivamente a individual y ha obtenido múltiples premios nacionales e internacionales en fotografía, así como también sobre su blog Crónica de los Minutos Ya Pasados. Háganse los peces. No, no es hablar de la Biblia o de la religión. Por ejemplo, para algunos pueblos en la antigüedad, el pez representa la muerte y el nacimiento. El maestro Domingo Batista nos habla y nos expresa y así pasaron los siglos y el hombre atrapó entre sus manos y sus redes millones de peces en todo el planeta según su necesidad y también vio que era bueno allá, en los mares del Caribe, donde surgieron los pescadores y los hombres con una extraña caja que usaba para atrapar a los pescadores y los peces y convertirlos en alimento y arte. Y así apareció un cazador llamado Pedro, armado con su certera caja oscura. Y Pedro decidió compartir su trofeo de caza con otros hombres que gozosos lo aceptaron y vieron aquel arte que era bueno. Háganse los peces es sin duda una acusación directa a nuestra destructiva forma antropocéntrica y egoísta de relacionarnos con los demás seres del universo. Estas fotografías denuncian del ahora, anuncian del mañana y representan la paradójica relación del hombre y su entorno. En este caso, los peces, te mato y me alimento. Nos señala Pedro, mis fotografías son una extensión de mi persona. Se trata del medio que me ha permitido captar la esencia de lo que quiero transmitir y expresar. Con ella puedo construir discursos que espero trasciendan en el tiempo. Sus fotografías están llenas de símbolos religiosos y poesías. Poesías que nos hablan de la relación del hombre con el mar y sus frutos más conocidos, los peces. Dentro de la muestra surge lo que es un libro y ese libro se llama Fiat Pieces o Háganse los peces. Lo voy a dejar con la muestra de las imágenes y unas imágenes donde aparece Pedro y yo atrapados y no precisamente en las redes. Fiat Pieces Mi nombre es Francisco Morillo y soy fotógrafo. Escuchamos. ¿Qué clicked? ¿Qué clicked? ¿QuéO puso? ¿Qué clicked? ¿Qué tú puso? ¿Qué estoy contando? ¿Quéhood promesa? ¿Qué te invcoă? ¿Qué Braun? ¿Qué pas? Gracias por ver el video.